Yo volví para quedarme, Ezequiel. Tú te vas a ir por las buenas o por las malas. ¿Has escuchado de la historia del niño monstruo? ¡Marcos! ¡Por favor, niño! En cuanto llegue a Canadá, te juro que te llamo y te digo todo lo que sé. Soy tan hijo de Laura como Luciano. La diferencia es que yo estoy de tu parte. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno. Lo único que faltaba para terminar la telenovela. O para empezarla, señor. Mamá. ¿Cómo estás, mi niño? Eres mi mamá. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar? Que la señora, sin importarle sus hijos, desaparece y ahora aparece queriendo reclamar lo que no le pertenece. Ella sigue siendo dueña de ese banco. ¡Tú cállate la boca! Porque prefiero verte muerto antes que darte un centavo de mi empresa. Este banco lo levanté yo, con mi esfuerzo. Sí, pero lo hiciste con el dinero de mi mamá. ¡Que no se callan los dos! ¿Cómo pueden estar discutiendo de dinero cuando está pasando esto? Mi niño. Mi Marcos. Creo que por lo menos me merezco una explicación. Perdón, yo siento mucho lo que les hice. No aguantaba más la vida que estaba viviendo y por eso tuve que partir. Perdóname, mi amor. Ese que elijo, creo que lo mejor es conversar como personas adultas. No tengo nada que conversar. Espero que cuando termine todo este numerito de abrazos, llantos y besitos se vaya esta mujer, pero para siempre. Yo volví para quedarme, Ezequiel. Tú te vas a ir por las buenas o por las malas. Bastante tiempo nos costó olvidarte como para que vengas a revolverlo todo ahora. Hola. Llegaste rápido. Cuando algo me interesa, corro. La verdad que corro. ¡Guau, guau, guau, guau! Te tiene muy bien tu jefe, la verdad. Qué bien. ¿Quieres tomar algo? No. La verdad, no tomo cuando trabajo. Es muy peligroso. Pensé que te ibas a tomar unos días antes de llamarme, pero bueno. ¿Qué decidiste? Decidí que no tengo nada que perder, así que sí lo voy a hacer. Muy bien hecho. Muy bien. Sí, sí te voy a ayudar con esa carga de droga a cambio de que saques a Ciro del país. Si me pediste que viniera para disculparte, hazlo pronto. Mira que todavía no sé si puedo olvidar el mal rato. No, Caterina, yo no te llamé para pedirte perdón. ¿Qué? Tú sabes que yo no pido perdón. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué quieres? ¿Seguir torturándome? No. No. La empleada me dijo que necesita... ¿Caterina? Hola, señora. Mamá, quiero que me digas quién era esa señora que estaba contigo el otro día. ¿Qué señora? Una que es exactamente igual a la mamá de Caterina. Ey, ¿qué pasó? Gracias por recibirme. La verdad, no quería estar sola. Siéntate, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pasa que estoy completamente enamorada de un asesino. Diana no aceptó arriesgarse y robar esa cinta. Yo no sé quién más puede hacerlo. Luciano no iba a hacerlo. Bueno, yo no confío mucho en él. Al parecer, Ezequiel le tiene prohibido el ingreso a su casa. ¿Entonces Verónica no sabe que Martín es Diego? Muy poca gente lo sabe, Ciro, y tienes que quedarte callado. ¿Supiste algo de Martín? No, todavía no me llama para decirme cómo le fue con ese tipo. Miguel Ángel es un especialista en hablar estupideces sin importarle herir a nadie. Por eso, por eso me enojé mucho y me dolió tanto lo que me dijo. Y pensé que quería pedirme disculpas, pero como al parecer no le importa, pues yo mejor me voy. No, espera, Caterina, espera. Quiero que mi mamá me explique quién era esa señora que vino el otro día y se parece tanto a tu mamá. Ya te dije, es una amiga. Ay, mamá, por favor, ¿una amiga? La única amiga que tú has tenido es esa cata fea que murió de cáncer. María, ¿qué sabes tú de mis amistades? Si te la pasas encerrado en tu mundo. Bueno, mamá, puede ser que me haya equivocado, pero si no es tu mamá la que vino, tiene que ser una pariente porque es igualita a la señora de las fotos en tu casa. Mi mamá murió y no tenía hermanas, tonto. Ya la escuchaste. Mira, tengo cosas que hacer, así que si quieres jugar, búscate a alguien con más paciencia. No, Caterina, espera. Caterina, te juro que mi mamá está mintiendo. Cuando vi a esa señora se puso toda rara. Mira, y la única amiga que ha tenido mi mamá es la empleada. Miguel Ángel, me da lo mismo quien sea esa señora que vino. Y si se parece, pues, me alegro mucho, pero yo solo espero que pares con esto, si no tú, te vas a quedar solo con Penélope de amiga. ¿Con Penélope? Bueno, présteme atención. Tienes que seguir este camino para saquí a echar gasolina y el contacto te va a decir dónde seguir. ¿Y a qué hora van a sacar ácido del país? Tan pronto como me avisen que pasaste a recoger el encargo. Lo pasamos a buscar y listo. Tranquilo. Con ese auto en que te mueves, ¿quién te va a pillar? Nadie. Es que todavía no sé conducir muy bien. Tranquilo. Pero consigue a alguien que te maneje entonces. Lo importante es que quien te acompañe no tenga ni idea de esto. Ya me basta con un tipo muerto de miedo. No necesitamos dos. Espero que no me traiciones. Por favor, niño monstruo. Fuimos amigos durante los peores años de encierro, ¿o no? Yo no tuve amigos en ese lugar. Ahora tienes uno. Y hasta que no me traiciones, puedes contar conmigo para lo que necesites. No sé en qué momento me pasó y no sé cómo controlar esto, pero no me gusta nada lo que está pasando con mi vida. Pero es que un asesino, Mariana, qué horror. Sí, yo soñaba con un matrimonio de princesa, con una vida de esas que viven las heroínas de telenovela. Manhattan no es una ciudad para vivir siendo pobre. Lo sé. Pero yo estaba dispuesta a renunciar a mis sueños e intentar ser feliz con él, con Martín. Sí, pero un asesino es una cosa muy diferente a un pobre. Un asesino es alguien que siempre puede volver a matar. Sí, sí, lo sé. Bueno, ahora por lo menos vas a estar menos confundida. Ya sabes que tienes que esperar a que se que él resuelva su tema y te casas, punto. Mariana. Mariana. A pesar de que sé que es peligroso, hay algo que... que me parece terriblemente atractivo de Martín y de su pasado. Ay, no. Desde que fui con él a Miami solo me trae problemas, sí, pero... pero desde este día todo lo que me rodea me parece aterrador, violento, pero también... también excitantemente romántico. A ustedes todo esto les puede parecer un tema de negocios, de ganancias o de pérdidas, pero para mí es mi mamá la que acaba de llegar y les pido un poquito de respeto. Tu madre murió, hijo, y murió por decisión propia, como una suicida. Desde ese momento perdió todos sus derechos. No, papá. Aunque hubiera muerto ella sigue siendo mi madre. Y aunque a esta familia solamente le interese el dinero y las conveniencias o inconveniencias de que ella está viva, ¡yo no puedo hacerlo! Porque siempre ha sido un sentimental, pero aquí estamos hablando de negocios y si te duele, lárgate, imbécil. ¡Cállate, imbécil! ¡No me callo! Porque mientras tú lloras como una nena, los adultos hablamos de cosas importantes. ¡Marco! ¡Por favor, niños! ¡No se peleen! Y no se volvió hombrecito, ¿verdad? Pero siempre llora como una nena. ¿Qué? ¡Déjalos, déjalos, déjalos que se maten. ¿Ves? En esto se convirtieron tus hijos. En dos animales incapaces de quererse. ¡Eres un miserable! Pero nunca me has ganado, imbécil. ¿Pero qué es esto? ¡Tu familia! ¡Esta es tu familia! ¡Esta es tu familia! Bueno, esta noche van a venir a buscar a Ciro. Tú no hagas preguntas y haz lo que te digan. Y si te preguntan algo, responde con monosílabos. Es probable que te hablen de cualquier cosa. Tú sígueles la corriente. Ellos lo hacen para disimular. ¿Estás seguro de que no me va a pasar nada? Sí, sí estoy seguro. Nada más lleva poca ropa y come bien antes de ir. Acompáñame a la cocina y te sirvo algo para que comas. Está bien. En cuanto llegue a Canadá, te juro que te llamo y te digo todo lo que sé. Gracias. Martín, ¿qué es lo que vas a tener que hacer en cambio de esto? Tengo que hacer una entrega. Todavía no sé qué, pero tengo que ir con alguien que no despierte sospechas. No puedo ir solo. Todavía no sé manejar muy bien. ¿Quieres que vaya contigo? No, no. Prefiero que sea alguien que ni siquiera sepa lo que está haciendo. ¿Quién puede ser esa persona? Creo que Marcos Alvarado. Nadie sospecharía de él. Gracias por escucharme, Carolina. Te juro que no tengo a nadie más con quien desahogarme. No te preocupes. Solo espero que sigas mis consejos, Mariana. Un asesino puede volver a matar otras veces. Martín no es capaz de hacerme nada. Lo sé por la forma en que me mira. A veces los de mirada dulce pueden ser los peores. Y probablemente las personas que él mató también pensaban que era inofensivo. Bueno, obviamente lo que hizo lo hizo cuando niño. ¿Qué? Sí, Martín mató cuando era un niño a sus compañeros de escuela. ¿Qué dices? ¿Estás hablando de un crimen infantil? ¿Y dónde fue eso? ¿Cuándo? En Miami. ¿Has escuchado de la historia del niño monstruo? Martín fue ese niño. ¿Volverá a nacer? ¿Volverá a nacer? ¿Volverá a nacer?